Daniel, tigre y su vecindad. ¿Escuchaste esa canción? Creo que es el carrito de los helados. ¡Helados! Aquí están sus helados de frutas. Es el carrito de los helados. ¿Te gustan los helados de fruta? A mí sí. Mamá, ¿puedo tomar uno? Esa es una linda idea. Un dulce helado es perfecto para una tarde calurosa. ¡Grandioso! Helados para mí y helados para mí. ¡Tú, tú, tú! ¡Ricos, ricos, ricos! ¡Helados en mi pancita! ¡Sí! Hola, familia tigre. ¿Alguno quiere un delicioso helado? ¡Yo, yo, yo quiero, por favor! ¡Ya, ya! Nos encantarían unos helados. ¿Podrías darnos un vaso de helado de durazno para Margaret? Por favor. Un helado de durazno saliendo enseguida. Oh, ¿Margaret pidió durazno? Yo no puedo, porque soy alérgico a los duraznos. Eso es correcto, Daniel. Comerte un vaso de helado de durazno te daría comezón. Pero no le hará eso a Margaret, así que puede comerlo. Un vaso de helado de durazno. ¡Disfrútalo, pequeña Margaret! ¡Gracias! Bien. ¿Y tú qué quieres, pequeño D? Yo quiero uno de arándano, por favor. El de arándano es mi favorito. ¿Qué tienes, amiguito? ¡Gracias! ¡Miren! ¡Es de arándano! Oye, tienen de otras clases. No vi ese de banana helada. Quiero ese también. ¡Miren! ¡Hay una nave espacial de uva! ¡Eso se ve delicioso! ¿Este de qué es, Príncipe Martes? Oh, es un arcoíris helado de frutas. Es bananas, naranja y fresa, todo junto. ¡Oh! ¡Ese se ve grandioso! ¿De qué sabor escogerías tú? Mamá, ¿puedo comer un helado arcoíris también? Daniel, tú ya tienes un helado de arándano. Tu favorito. ¿Recuerdas? Lo sé. Pero esos se ven tan ricos también. Oh, Daniel, tu helado se derrite. ¡Oh, no! Estás tan ocupado viendo todos los otros helados, que no disfrutas el que tienes. El momento es ya. Disfruta el guau. ¡Delicia de arándano! El momento es ya. Disfruta el guau. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encantan los arándanos! Entonces, helado de arándano. Hacen que mi boca se sienta helada. Me alegra que te guste. Gracias, Príncipe Martes. ¡Gracias!